Píntame, me dije no al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta tu carita, sin esa carita hoy me muero yo ¡Ve, venga! ¡Échate pasta! Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle Píntame conmigo para que me pueda mirar, píntame su carita, píntame su carita yo me moriré, sin esa carita, hoy me muero yo. La fiesta es la cosa. Amigo, pinta, píntame la carita, que esa niña es la que mi corazón necesita entregar. Ay, píntame, píntame, sin esa carita, ay, yo me moriré, le dije yo al pintor, píntame la carita, de la niña más bonita, dentro de mi corazón. La fiesta es la carita, sin esa carita, hoy me muero yo. La fiesta es la carita, abierta, 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 es la cosa. La fiesta es la carita, abierta, 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 abierta. ¡Se lo siente en mi casa! Dile! Abierta, 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 abierta. Y ahora que eres caballito, aparec�a, abierta, 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 abierta. ¡Gracias!